¿Qué es el mercado común centroamericano? Uno de los cuatro más importantes del mundo. Nos acompaña Isaac Cohen, economista internacional, invitado en Costa Rica por la Universidad Fidelitas, el hombre de prestigio que nos acompaña en algunos programas, y Eduardo Bayarino, de VIA Sky desde Panamá, de la Federación Centroamericana y del Caribe de Energías Renovables. Eduardo Bayarino, una de las obras más importantes que está culminando Panamá, obviamente es la ampliación del canal de Panamá. Esta obra no va a ser importante solo para Panamá, sino para la región y obviamente para el mundo en general, para el comercio mundial. Desde la perspectiva de la región centroamericana, ¿usted le atribuye algún significado particular, especial a esta obra? Yo creo que sí, esto va a forzar a que los puertos centroamericanos se adecúen a los barcos que van a poder pasar por el canal, y eso es muy bueno. Esto va a traer una baja de costos, una reducción de costos de transporte marino definitivamente, y por otra parte yo creo que va a traer una proliferación, lo cual es muy bueno también, ya sea de zonas francas, de zonas industriales, de producción industrial, como creo que ya está sucediendo, como está sucediendo, por ejemplo, en Moí en Costa Rica, e inclusive lugares que no son centroamericanos como Colombia, donde está Barranquilla y Buenaventura, desarrollando enormes puertos, un poco por la ampliación del canal. Es muy importante, es muy importante. Isaac, desde el punto de vista externo, tú que radicas en Washington, en los 80 nos veíamos como el escenario de la última batalla de la Guerra Fría. ¿Cómo se nos ve ahora desde el exterior? Bueno, yo diría, en el caso de Centroamérica tenemos un problema de seguridad todavía muy importante en el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, con este asunto de que se han vuelto puntos de trasiego del narcotráfico, pues se han vuelto un problema, un problema de seguridad para la región y para especialmente el principal mercado de la droga que es Estados Unidos, porque a Estados Unidos le preocupa también que esto esté ocurriendo en Centroamérica. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, yo diría que hay ese problema. No es un problema de seguridad de la magnitud que era la Guerra Fría, pero es un problema que existe. Ahora, yo diría que en Centroamérica los problemas, las agendas pendientes que tenemos, son agendas que son, que hay remedios para ello. Y respecto a la energía, para volver al tema que se planteó al principio, pues lamentablemente toda generación de energía tiene un costo ecológico. No hemos todavía inventado las energías que no tienen costo ecológico. Te voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos se están tratando de hacer parques de energía, de generación de energía eólica, de aire, poniendo estas grandes hélices. ¿Qué hacen estas grandes hélices? Matan a los pájaros. Y las organizaciones protectoras de animales han estado protestando en contra de eso. O sea, toda energía tiene un costo ecológico. Hay que encontrar las que cuesten menos. Eso es el secreto. Don Eduardo Bayarino, desde ese punto de vista, ¿habría una solución centroamericana para una energía renovable? No entendí bien la palabra. Si pudiéramos incorporar una solución para toda la región. Yo lo que veo primero es que está en una interconexión total. Segundo, tenemos energías renovables, y ahí discrepo un poco con mi amigo, Isaac, porque, por ejemplo, la energía solar, que viene con muchísima fuerza, no tiene costos ecológicos. Y si los tiene, son mínimos. Y ahora mismo el precio de la energía solar está bajando, que ya se vuelve competitivo con la energía fósil, o sea, petróleo o gas, aun cuando no tomemos en cuenta las externalidades. Si tomamos en cuenta las externalidades, toda la energía renovable cuesta la mitad de lo que cuesta la energía fósil. ¿No? Más o menos. Es decir, la energía renovable cuesta cero. Cuesta cero la energía eólica, cuesta cero la energía solar, y cuesta cero la energía hidráulica. Y además de eso, nos pagan los otros países a través del mecanismo de los bonos de carbón por el convenio de Kioto. O sea, que yo veo que esto viene. Esto viene, lo que tenemos que hacer es manejarlo para que venga de la mejor manera, ¿no? Y, por ejemplo, eso de que algunos pájaros se pueden chocar con las zapas de los molinos de viento. El otro día estuve indagando. Aquí en Panamá, por ejemplo, hay 220 megavatios de energía eólica. En Costa Rica hay muchísimo más. Y aquí pregunté el otro día porque había oído esto y me dijeron nunca hemos tenido un pájaro que se pegue con las zapas estas y que caiga abajo. Eso es una exageración. Una exageración de los intereses petroleros. Y me voy a arriesgar a decir que hay una campaña. Hay una campaña instalada hace muchísimos años de parte de los intereses petroleros de desvirtuar cualquier cosa que sea de energía renovable. Muy bien. Y la tenemos. Y la tenemos. Y en Centroamérica, por ejemplo, lo que es la energía geotérmica que no tenemos en Panamá, pero que abunda en Centroamérica por todos los volcanes que tenemos, es otra de las soluciones. Si hacemos todo esto, nosotros tendríamos dentro de pocos años energía gratuita. Así de fácil, gratuita. Y no estaríamos dependiendo del petróleo que está manipulado. Bueno, ojalá y sea de verdad tanta belleza, como se dice por aquí. Muchísimas gracias, don Eduardo, por tu participación. Y esperamos tenerte en otra ocasión. Esperamos. Muchísimas gracias. Esto es realmente un privilegio haber estado aquí con ustedes. Y un saludo muy especial a todos. Y a mi amigo Isaac. Ojalá nos veamos pronto para hablar de economía y de muchas otras cosas. Muy bien. Gracias de nuevo. Nos vemos en otra ocasión. Isaac, los pájaros no se mueren, pero hay más importante que eso, que los pájaros es el futuro. ¿Cómo es el futuro de la región? Yo creo que el futuro es que tenemos que usar todas las energías que sean menos malas, sin tener prejuicio. Yo creo que esa es la solución. Pero me da mucho gusto haber compartido con Eduardo Valladino, viejo amigo, no por viejo, sino por amigo. Y me da mucho gusto haber estado en el programa. Hay una cosa que quiero que mencione. Los pueblos de Centroamérica no tienen problemas para integrarse. Nicaragüenses con costarricenses, guatemaltecos con salvadoreños, hondureños con salvadoreños. Y a los problemas a veces los tenemos en el plano político institucional. Es verdad, como que nos peleamos a veces, ¿no? Pero pasan las mejores familias. O sea, lo que pasa es que también hay intereses en contra. Yo el ejemplo que daba de la cerveza es que hay intereses muy poderosos en contra. Muy bien. Intereses que esperemos que en algún momento tengan que ceder para que Centroamérica sea cada vez una mejor región. Muchísimas gracias, exacto, por tu participación. Un placer, Ricardo, siempre. Gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana en otra edición de El Cierre.